hola mi nombre es jorge luis álvarez el navegante un saludo desde lincoln high los ángeles california hoy domingo 11 de septiembre del 2022 saludos bueno pues miren hay feria ya tiene desde el viernes la pachanga para los chiquillos las chiquillas niños y adultos todo es para todo mundo por la calle broadway y la daily dale y la broadway allá está a ver si la acerco ya no quiere acercarse bueno no se quiere acercar la de la broadway bueno pero aquí está miren este todo el día y hasta las 10 y media 11 de la noche muestra las 10 yo creo y desde el viernes tienen este estos juegos aquí mecánicos para venir a alegrar gracias a dios a la ciudad pues nuestros políticos los concejales los simpatizantes con congresistas y todo pues se junta la cámara de comercio y todo y pues a cada pueblito le llevan su diversión cierran la calle y luego le traen su diversión cada tres cuatro meses tres meses cuatro meses seis meses depende hay pueblitos que tienen todo el tiempo cada sábado y domingo cada sábado y domingo hay parques que ahorita en este tiempo de la calor en este tiempo de la calor este sábado y domingo hay hay este diversión para la gente ponen grupos musicales juegos casi todo el tiempo o sea todos los fines de semana y pues miren ahí están los osos en cual oso les gusta subirse para que digan que oso ok aquí está la caseta de los boletos los boletos cuestan ahí está cada paseo toma cuatro a siete boletos por persona un boleto es un dólar veinticuatro boletos es veinte es veinte cada paseo toma cuatro a siete boletos por persona órale bueno pues aquí están los precios miren para que ustedes vean y pues pues al ratito voy a subir el video para que ustedes chequeen ok bueno continuamos miren chiquillos y adultos bueno ahí está para que se y acá están las las bebidas las sodas comida y todo eso allá por detrásito o sea estos 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 eventos pues es para más que nada pues traer al traerle entre tanta entre tanta tristeza desgracia y pobreza traerle un poco de alegría a las personas que se diviertan que se salgan con la familia con los chiquillos y chiquillas a divertirse a pasearse que dejen un poco el el estrés se diviertan se distraigan porque pues no sé en otros países pero aquí vives para trabajar aquí trabajas y trabajas y trabajas de tu casa al trabajo del trabajo a tu casa fines de semana a comprar el mandado la marqueta y acostarte el domingo temprano si es que empiezas tu primer semana el lunes si es de que aquí los sábados son de pachanga el domingo es para dormir para estar rueri dijo el gringo estar listo para el lunes empezar a trabajar un poco descansado y fresco bueno pues aquí aquí están los demás juegos están tapados es temprano son las las siete y media y ahorita voy a a la iglesia al sagrado corazón aquí de Lincoln Heights a tocar en la misa de ocho y media todos los domingos y por los sábados toco en misas especiales que son misas quinceañeras y bodas misas de cuerpo presente rosarios misas de rosario y todo eso pero ahorita es misa regular para el domingo pues aquí están mira se quedan los securities a cuidar y bueno pues aquí hay más jueguitos miren que bonito que bonito verdad a ver como me miro yo aquí también me miro bonito saludos bueno continuamos y pues aquí se acaba ahí ya es la última la última juego alto que hay allí bueno pues aquí miren que bonito jueguito yo me acuerdo cuando estos juegos iban para mí era un encanto que iban al pueblo allá por la huerta jalisco méxico cuando pues yo estaba morrillo león atenguillo jalisco méxico allá por allá cerca de talpa un pueblito bonito muy hermoso chulo bello y es encantado pueblito encantado las torres de ahí de atenguillo son como la catedral de guadalajara igualitas igualitas como que si las hizo el mismo el mismo arquitecto igual igual están es algo curioso es la única réplica que hay este yo pienso que en méxico no sé en todo el mundo verdad pero pero en méxico es la única réplica que hay a la catedral de guadalajara la perla tapatía lo que es la iglesia de atenguillo jalisco méxico que es ahí donde yo nací bueno pues me voy la iglesia está para acá nos vemos me ausento ya ratito pues aquí nos vemos bueno voy a tomar un poquito para acá ya me voy para la iglesia bueno pues ya ya vengo y y para allá voy para allá voy ya casi llegando a la iglesia bueno pues ya voy llegando a la iglesia ahí está la iglesia iglesia del sagrado corazón de Lincoln Heights Los Ángeles California bueno pues aquí está la iglesia en donde yo toco y ahorita a las ocho y media ya empiezo a tocar miren qué bonito es una iglesia construida en mil ochocientos ay si no me equivoco diecisiete mil ochocientos setenta y siete bueno algo así está ubicada en la en la calle Balwin miren en la Balwin y las calles Sichel bueno cuando la pandemia ahí eran las misas ahí eran las las misas y bueno pues así está de bonita la parroquia la iglesia está entre la Balwin y las Sichel más que se le acabó el Zoom no sé por qué que lo voy a cambiar me costó barato setecientos dólares se le acabó de repente se le acaba el Zoom y no me da más bueno y ahí está la iglesia digo perdón la escuela la escuela miren no agarra mucho Zoom no sé por qué ya ya tengo como unos cinco años con él yo creo que ya es tiempo que compré otro pero voy a ahorrar y juntar para voy a echarle más al cochinito para comprar uno aquí están las misas miren no tiene mucho Zoom pero ahí está yo toco en la misa de ocho y media a 1887 está construida así es debido a que los pobladores de aquí 1887 iban a Santa Viviana a misa y el río que está para allá el río de aquí de Los Ángeles hacían un puentecito para pasar allá a la iglesia de Santa Viviana que era la única que había y el río les tumbaba el puente entonces pidieron pidieron este ayuda a Italia por eso es que esta iglesia tiene una fachada italiana y entonces les ayudaron para hacer esta iglesia tan bonita a ver voy a mostrarles un poquito para acá miren esta es una de las más bonitas y de las más antiguas y de las más antiguas iglesia hay otras misiones hay otras parroquias pero esta es una de las más antiguas y miren hecha de ladrillo el ladrillo ese ladrillo pues tiene desde 1887 como ven miren aquí está la rectoría la oficina la virgencita tan bonita esto está hasta el coro de las 7 de la mañana y bueno pues miren esto fue nuevo esto hace como unos 10 años lo echaron esa rampita para que suban los de sillas de ruedas pero aquí no había nada no había este esta fuente no habían esos baños ahí tiene uno que ir allá al otro lado al al este al auditorio para hacer del baño aquí miren que bonito está aquí para las personas que que venían a misa aquí quisieron darle la misma fachada del mismo ladrillo ladrillo este de aquellos años así igual aquí está otro estacionamiento de la iglesia y aquí está el salón de bailes que es este el auditorio un salón grandísimo miren ha de medir unos pues de ahí para allá miren está grandísimo han de ser más de 50 metros sí como unos 70 metros por ahí por hasta allá de ancho miren por unos 35 a 40 metros como ven pues ahí está y pues bueno así se ve por acá por este lado la parroquia la iglesia la iglesia así se ve miren bonita hermosa chula bella yo encantado de tocar aquí y allá está lo demás la otra casa viven los padres rectoría y bueno aquí así está todo aquí muy bonito muy hermoso muy chulo muy bello yo toco muy a gusto aquí nomás que pues ya me voy a me estoy despidiendo ya de aquí ya en septiembre me voy para para México en septiembre ya me voy a vivir un tiempo para allá y luego pues voy a estar viniendo pero si me voy con mi mamá a este a convivir con ella a vivir con mi mamá ya está mayorcita quiero hacerle quiero este convivir con ella y pues hacerla feliz para sacarla a pasear y y convivir con mi mamá no quiere salir no quiere salir no sale aquí estoy hermanito acá hay mi hermano Celso ¿cómo está? buenos días buenos días gusto saludarlo esta mañana bienvenido quíntese la mascarilla para que lo vean bien lo conozcan bienvenido a su parroquia gracias gracias bueno aquí tenemos un compañero Celso él le sugiere ¿qué es usted? ¿qué hace aquí? Ugiere ¿verdad? y este y allá otro también otro hermanito otro hermano también mire quítese la mascarilla ándile para que vean quién es y el padrecito Hugo ándile padrecito Hugo es como un santo es como un santo en la tierra ahí van subiendo como unos santos en la tierra miren unos buenos muchachos pues ellos se encargan aquí de de ayudar a la parroquia de ayudar a la iglesia son unos chicos muy buenos y bueno y bueno pues ya les mostré de allá venía yo de allá están los juegos y pues ya ya me voy porque ya se va a terminar la misa allá se ven los juegos miren más que no tiene mucho zoom pero allá 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 están allá 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 desde allá vengo tomando el video ok con esta hermosa y chula y única toma me despido